Y tenemos a Víctor en la línea, Víctor Sandoval, compañero, oren, ¿qué andas metido, mi Víctor? ¿Qué tal, Fernanda? Pues fíjate que hoy en la Ciudad de México, por fortuna, después de casi toda la semana de manifestaciones y marchas aquí, bueno, ahora se da una más, pero ahora es en el Estado de México. Yo siente que hubo una manifestación en el circuito exterior mexiquense, en la incorporación con el tramo Pirámides. Esto es para denunciar los ejidatarios del Núcleo de Población Ejidad Santiago de Quistiar, en esta entidad, que se oponen a un cambio de uso de suelo. Quieren expropiar o bien vender un cerro conocido como Ahumada, de más de 3.300 hectáreas, y es que ahí, de acuerdo a los manifestantes, pretenden construir más de 6.000 casas de interés social por parte de una constructora. Este cerro dicen que es una reserva ecológica y que incluso quieren dar parte al gobierno federal para que, si el gobierno estatal no interviene, pues se tomen cartas en el asunto. Están denunciando concretamente a una constructora de este despojo a 749 ejidatarios que dicen que han hecho ahí, desde 1929, un patrimonio para sus familias, sembrando todo tipo de insumos, como son frijol, maíz, incluso sorgo para el ganado. Están denunciando a una persona, Jorge Sánchez, quien es el que dice que está, con algunos engaños, convenciendo a los ejidatarios para que no hagan estas manifestaciones y se pueda llevar a cabo esta construcción, aparte de que hay también algunos intereses electorales, pues precisamente para llevar a cabo este tipo de movimientos. Es lo que está sucediendo en el Estado de México, Fernanda. Bueno, y razón tienen. El Estado de México, ¿cómo dice el charro? El Establo de México. El Establo de México. Hay muchas razones como para marchar. Impresionante, Fernanda, que un particular llega a una empresa y dice, quiero comprar este cerro, es más, ni siquiera lo compro. Que me lo ceda el gobierno. Es increíble, caray. Y de eso se trata el tema, ¿no, Vic? Así es. Incluso dicen que hay un antecedente que también hace años se apoderaron de parte de lo que es el Deportivo Once Hermanos de Necacha, ubicado en la misma carretera de Cisquiat a Pasco, y que ahí incluso pues ya prácticamente lo privatizaron cuando esto pertenecía al ejido e incluso al municipio del Estado de México. Híjole, ¿qué te puedo decir, compañero? El México le doy. Y ya andamos investigando todo este asunto acá en DF de las ODS, hijo de mi madre. A ver qué cochinero sale. Mi querido Vic, te mandamos un abrazo. Igualmente, Fernanda, buenas tardes. Y quieren otro cochinero, la FIFA. Ya hasta hubo amenaza de bomba, tú. No. En una reunión.